han trabajado gracias al señor Paco Quilera por permitirnos esta oportunidad vamos allá porque tiene un gran corazón una pasión impresionante y en el cajón flamenco y la percusión en general no hay quien le ponga un pie delante señores y señores directamente desde Venezuela fuerte aplauso para Paco Quilera ¡Aplausos y señores! y seguimos con el mismo compañito del cuarto de Tula porque esto está cogiendo campela señores y señores en el mismo orden no tan solo el director musical no tan solo pianista además cantante chorista una artista de primer nivel señores y señores recibamos con un fuerte aplauso primer violista en la sinfónica ¡el maestro Omar Pelega! ¡Gracias! 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 Sí, señor. Es una maravilla, es una maravilla. Señoras y señores, continúo presentándole a esta chica tan guapa, pero qué guapa, guapisísima. Que como siempre yo digo que si no estuviera casado, me casaba con ella. Tan bonita. Señoras y señores, que regresaba de grandes historias de arte. Señoras y señores, para el Nacional de Cuba, Valdez Pánico de Nueva York y muchas otras grandes compañeras. Les presento con un amor inmenso a la madre de mis tres hijos. ¡Jumil Ordez de Uri! ¡Jumil Ordez! ¡Jumil Ordez! ¡Jumil Ordez! ¡Jumil Ordez! ¡Jumil Ordez! ¡Sí, señor! ¡Jumil Ordez! ¡Jumil Ordez! ¡Jumil Ordez! Bueno, ya estamos llegando. Señoras y señores, para mí un honor. Primeramente, doles las gracias por daros la oportunidad de compartir el escenario con él. Número dos, por abrir las puertas de su casa para todos nosotros. El anfitrión de la noche, una carrera artística impecable. Grabaciones, discos innumerables, con los más grandes de los más grandes. Señoras y señores, fuerte aplauso para el señor Paco Javier. Ramón Simón men código Camino cene. Otra vez, aviamos laini pierws, aviamos la chica en universo. ached o bicicere aqui. Católico al espíritu de la noche, ven de marcial y delänge, y por di odpow, les escuchamos con él como puedes hablar ahora como se las dice chicas y intergranadas. Tapia de una noche,inkenés, con el cosmos. Ahora mismo cuando los mes *** Jones se las pequeñas enьjas, la noche de muchas gracias, una vez. Escuchamos hacia la noche y muy especial. Y cortico bien, tenemos que unas demigción para poder empezar, ya están creando las luces vitales, Pero que más, has dicho muchas cosas bonitas de mí. Pregúntale qué me gusta. Me gusta todos los votos, ¿verdad? Es gigante, porque es un completo de una persona, una gran persona y un gran artista. Y una persona que querría agredir muy fuerte a Diva el Día. Música Bueno, pero falta, falta. Arriba, falta una de las cosas más importantes de la noche. Es un regalo que Paco me tenía. Pero, ¿saben qué? Es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Pero, ¿saben qué pasa? Siempre los atentas. Esto es algo muy simbólico. ¿Por qué razón? Porque para nosotros es como el termómetro. Para saber si realmente a todos ustedes les ha gustado lo que han visto esta noche en este escenario. Y si realmente les ha parecido algo bonito y que han disfrutado y quieren compartir con todos nosotros sus sueños. Pues aquí lo tenemos con toda la humildad y toda la humildad del mundo. ¡Gitana! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!